Y aquí estamos de regreso con Lili Quintana, o nuestra querida ya asumida por los dominicanos y latinoamérica en TikTok como Chona. Lili, ¿tienes tú otros personajes que hayan pegado tanto como Chona? Bueno, en el programa evidentemente no tanto, Chona la verdad que me desplazó a otros personajes que tenía, pues tenía una que se llamaba Carmen de España, sigo haciéndolo, pero Chona fue un boom también aquí en Canarias y desplazó a los otros personajes. También hago muchos personajes naturales, bueno, o también una andaluza como es Ascensión Canijo, que eso ya lo descubrirán a medida que vayan viendo cronológicamente el programa. Exacto, porque es que aquí lo que se ha visto es de hace años, ¿verdad? Evidentemente desde hace años, lo que pasa es que es verdad que la gente quiere saber quién está detrás de ese personaje y están investigando y ya están, ya están pues bastante, digamos, lo tienen bastante actualizado ya todo, todo mi historial, dime. Lili, aquí obviamente el que más se ha pegado por texto que es Chona, pero ¿cuál es tu personaje favorito o el que más se parece a Lili? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que yo hago mucho teatro, hago mucho, no sé, no tengo tampoco, el que se parece más a mí, no lo sé, todavía no lo he encontrado. Hame dos líneas como la andaluza, a ver, dos líneas aunque sea. Ah, bueno. ¡Puasi! Ven acá, chiquita, ¿qué pasa? ¿Eh? Mira, es que no me hagas de coger nervios, no me hagas de coger nervios. No sé, ese puede ser Ascensión Canijo. Mira, qué interesante, porque otro acento completamente andaluz, nada que ver con el tuyo propio. ¿El Chona de dónde es? ¿Chona de dónde es el personaje? ¿El acento? Bueno, Chona hay en muchas, Chona hay en todos lados. Si yo te pregunto, si yo te pregunto Lili, si yo le pregunto a Lili, Lili, ¿quién es Chona? ¿Qué tú me dirías de Chona? Bueno, Chona evidentemente es una chica que ha pasado mucho, digamos que no ha tenido una infancia muy bonita, y ha luchado mucho también, bueno, muy trabajadora, también es, no sé, honesta. Al final también es una campeona, ¿no? A pesar de que no tiene estudios y, bueno, es una mujer que puede ser, ya te digo, de todos los lados del mundo, pero sí es verdad que tiene un acento muy canario, muy, que la gente también en Latinoamérica está reconociendo nuestro acento. Eso es muy bonito lo que me está pasando, la verdad. Dicen chacha y muchas, no sé, muchas cosas que dice Chona ya, que decimos aquí también en Canarias. Tú me vas a chiflar, cosas de esas aquí. Chona, ¿cómo tú te sientes cuando viste estos videítos que te pusimos de estas personas que te imitan? ¿Cómo tú te sientes cuando tú te ves en TikTok viral? Bueno, me encanta. Imitada por tantas. Me encanta Handry Santana. Handry Santana está maravillosísima por cómo se caracteriza esa peluca que se pone, los gestos. Lo hace maravilloso, maravilloso. Y, bueno, en Latinoamérica está Erika Buenfil, está Thalía también. Pues hay muchísima gente que, pero sobre todo la gente anónima es la que me encanta y lo hacen súper, súper bien. La verdad es que sí, se debe sentir muy raro que de repente TikTok es algo que para los adultos se ha puesto de moda ahora en esta cuarentena. ¿Ustedes allá también están con TikTok así, todo el mundo metido ahí, matando, yo diría, el tiempo en la cuarentena de una manera tan divertida? Sí, bueno, aquí el TikTok era bastante más desconocido que en Latinoamérica. Y ahora pues ya la gente está enganchándose, tanto jóvenes como adultos. Y sí, está siendo bastante más conocido esa aplicación. Y yo la desconocía desde el cuarto día o así de estar confinada. Fue cuando me percaté de todo el alcance, de toda la magnitud y de la cantidad de millones que hay de visualizaciones. Te empezaron a contactar de otros países como nosotros, así mucha gente se quiso contactar contigo, saber quién era Chona. Inmediatamente, sí, inmediatamente Panamá fue con la Guantú, un personaje muy, muy conocido en Panamá. Se puso en contacto conmigo y ya a partir de ahí Chile, a partir de ahí República Dominicana. En fin, estoy emocionada. ¿Ha tratado alguna de estas personas tan famosas como una Erika Buenfil o Thalía de contactarte o simplemente te imitan en las redes? No, simplemente me imitan Thalía y Erika. Tienen muchísimos seguidores, me imagino que... Bueno, yo les envié un mensajito dándole las gracias. Y bueno, Lisette, por ejemplo, también es una actriz muy conocida también. Ella sí que me devuelve el agradecimiento. Y bueno, también aquí en España he tenido la suerte de contactar con cantantes muy famosos, como es Blas Cantó. Bueno, Blas Cantó es amigo mío y sí, me imitó. O Rosana, pues también es amiga mía. Y también me imitó. Y India Martínez, que es una cantante maravillosa. En fin, Pastora Soler. Mucha gente ya ha imitado a Chona, ¿no? Y han querido también saber quién está detrás de este personaje. ¿Quién está? Mira, tú eres tan querida en República Dominicana que tú tienes un club de fan que motivó de verdad a que se diera esta entrevista. Y además ellos te tienen un pequeño video que yo quiero que tú disfrutes de tu club de fan en República Dominicana que te adoran y que quisieran que cuando pase la cuarentena puedas visitarnos. Gracias. Vamos a ver este videíto que ellos te hicieron. Hola, Lili. No hace falta, pero quería recordarte y contarle a la gente la gran actriz y el ser tan maravilloso que eres. Eres la forma más bonita que tiene la vida para decirnos que si lo hacemos con amor y dedicación, todo es posible. Has conseguido que muchas personas descubran una nueva pasión y se agarren a una nueva vida. Gracias por ser, por estar y por sumar sonrisas y emociones a nuestra vida. Sigue tus sueños, princesa, y nunca apagues esa sonrisa mágica y esa esencia tan única que te distingue de lo común. Un beso en tu corazón y de parte de todos tus clubes de fan, te queremos, te admiramos, te apoyamos. Bueno, a ver, ¿qué te pareció y qué le quieres decir tú a esos fans que están tan pendientes? A mí me emocionan, me emocionan, pero porque además, República Dominicana, sé que es una de las primeras que da a conocer al personaje y no sé, estoy muy emocionada, la verdad. Muchísimas gracias. Mis niñas, porque casi todas son mis niñas. Hay niños también. Aquí decimos mucho niña, niño. Aunque seas muy mayor, yo te puedo decir mi niña. Es una forma cariñosa de decirle a la gente que las quiero un montón, que las quiero muchísimo. Además, ahora mismo sé que hay 71 clubes de fans. Eso es una cosa tremenda. Es una locura, sí. Pero una locura preciosa. Lili, entonces, ¿podemos contar con que vendrás a visitarnos? Ojalá, ojalá. Ya tengo invitación para ir a un hotel estupendo y maravilloso. Y ojalá pueda estar allí en el 2021. Yo solamente espero que esto se termine, que haya una vacuna y que podamos volver a ser lo que éramos y con más fuerza, ¿no? Yo me estoy preparando un monólogo que llevaremos por todos lados. O sea, que cuando pase la cuarentena, ¿estarías pudiendo irte de gira con ese monólogo y que pudiéramos ser afortunados de tenerte? Ojalá, sí. Y además, bueno, en el monólogo voy a hacer muchos arquetipos de mujeres diferentes, pero entre esas mujeres va a estar Chona. Y yo quiero que también... Sí, está claro que la gente quiere ver a Chona y no voy a decepcionarlo, ni mucho menos. Pero bueno, yo hago muchísimas más cosas y entonces también es necesario llevarle también otras cosas a la gente, ¿no? Que conozcan más de Lili Quintana, la persona, la actriz, que tiene mucho más que ofrecernos que lo que hemos conocido por TikTok. Sí, 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 evidentemente. Lili, gracias por acompañarnos. Bueno, me alegro que ya estén aperturándose las cosas allá en Gran Canaria. Y bueno, ¿qué te queda a ti de esta cuarentena, de estos tiempos del COVID-19? ¿Algún aprendizaje que te quede para ti como ser humano? Pues mira, el aprendizaje es, bueno, simplemente cuidarnos, cuidar a los mayores, a la gente vulnerable, a la gente que tiene problemas y cuidarnos todos mucho más y darnos mucho más amor. Yo he tenido la suerte de estar trabajando dentro de casa, teletrabajando y también tengo la suerte de seguir llevando el humor y el amor a todos los rincones. Por lo tanto, pues me siento una afortunada de tener a todos esos corazones en mi vida ahora mismo, a esos millones de corazones. Lili, en la vida real, aparte de tus actuaciones y tus personajes, ¿quién es Lili Quintana? ¿Está casada? ¿Está soltera? ¿Tiene familia? Cuéntanos un poquito de ti, de Lili Quintana. Tengo novio hace 15 años o así. Tengo cuatro sobrinos maravillosos, mi mamá, mi papá y mis cuatro hermanos. Somos muy familiares, somos una gente muy sencilla, muy humilde. Y ya te digo, dedicándome al teatro en cuerpo y alma, ahora mismo voy a hacer dos obras maravillosas, voy a viajar con una obra de teatro clásico a un festival, bueno, el Galán Fantasma de Calderón de la Barca. Y bueno, a ver si próximamente se estrena una película que hice, en fin, que está en mi vida. ¿Se puede decir el nombre de la película ya? Sí, Hombres de Leche. Ah, mira. Hombres de Leche. Es Mujeres ahí, aquí, en este programa maravilloso. Es Mujeres al Borde y yo estreno Hombres de Leche. ¿Esa la vamos a poder ver pronto cuando abran los cines en España o irá para todas partes? Sí, bueno, yo no sé si esta película está por estrenarse ahora en junio, julio, no sé qué pasará. Tendría que hablar con el director y piensa estar más en festivales. La idea es llevarla más a festivales, no lo sé, si se podrá ver en todos los cines. Ojalá que sí, ojalá que te vaya súper bien con los Hombres de Leche. Y maravillosa. Y con todo lo que emprendas. Lili, una cosita más. Me voy a meter en tu vida personal. ¿Por qué 15 años de noviazo? Nada más, ya está. Sin hijos. ¿Eso es mucho? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Dime. Sin hijos porque a quien Dios no le da hijos, le da sobrino, como dice el otro. Yo he estado a tope, siempre he estado trabajando sin parar. Porque nosotros semana tras semana grabamos el programa. Y bueno, entonces pues no se dio. No se dio y no pasa nada tampoco. No pasa nada, está bien. No pasa nada. Sigue pariendo personajes. Sí, exacto, exacto. Ahora mismo estoy pariendo a Dolores, un personaje de una obra que voy a hacer acerca de Benito Pérez Galdós, el gran novelista, que además nació en mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, y no sé, estoy eso, pariendo a Dolores, voy a parir próximamente otros personajes también. Y nada, no pasa nada. O sea, que puedes quedar... Quince años de amor está bien también. Exacto, te puedes quedar siendo la eterna novia, ¿verdad? Sí, cómo no. Qué gusto haberte conocido un poquito más, Lili. Ahora te vamos a seguir más de cerca. Vamos a estar pendientes de tus otros personajes, de las cosas nuevas y buenas que vengan. Y a lo mejor en el 21 te tendremos por aquí ya con tu propio show. Y poder conocer más de ti. Gracias, Lili Quintana, por acompañarme. Nosotros nos vamos... Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Mujeres al Borde. Bye, Chona. Bye. Hasta luego. Con el saoco que tengo, conecto tan fácil con el pueblo. No me pierdo tu programa y veo que la aportas a la mujer dominicana. Después le vamos a contar algunas cosas porque ya está formando la Pencoban. Cada día más. 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 ¡Gracias!